Adelante. Punto número 4, lectura del acta, adelantado en el anterior, punto número 5, puntos varios, y punto número 6, cláusula, ¿estamos de acuerdo? De acuerdo, señor. La lista de asistencia. La lista de asistencia, les la paso a que la vayan firmando. El acta, les parece que la dejamos al siguiente punto y nos pasamos directamente a lo que viene siendo la aclaratoria. Y comentarles que recibimos siete proveedores que mandaban preguntas vía correo electrónico, y en este momento tenemos la lista de asistencia con siete proveedores que vienen. De esos cinco ya habían mandado por correo electrónico y dos son personales nueve. ¿Ya se levantó la lista de ella? Ya, ya. ¿No tienes? ¿Para el cual es que ha salido pasado? Sí, no, ya. ¿Para que estén entrados de los pasos? ¿Para que les van a sentar? ¿Para que ya está? Pues acá estás. Uff, ya me tocaba el que me estaba buscando. ¿Quién te va a tocar? ¿Ya cambiaste? Estás haciendo el que me sentó un pavo. Estás haciendo el que me sentó un pavo. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Bienvenidos. ¿Quieres escuchar la comisión? Gracias. Para que todos los que acuerdan aquí, con un directamente por la Comisión. Bienvenidos, bienvenidos a todos a esta junta creatoria para las 8000 luminarias de tecnología para la cabecera municipal y la delegación. Bienvenidos. Bienvenidos. Gracias. 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 También ya están ahorita los proveedores, fueron 7 proveedores que me mandaron preguntas vía internet y son 7 proveedores los que están asistiendo a la junta aclaratoria para darnos. La junta aclaratoria, los cuales son los que están ahorita presentes, es de Daniel López, que viene de Tenentes de México, Juan Carlos Graja, que viene directamente de Juan Carlos Graja, JRLN de México, que viene Noé Limón González, Electroiluminaciones, que viene Mauricio Parra, Alumbrado Tecnológico, que viene Alfredo Pérez, Industria Solar, que viene Raimundo Becerra, SolaBasic, Fordline de México, que viene Jesús, muy bien, entonces son los siguientes proveedores que están ahorita presentes en la junta aclaratoria y vamos a empezar a darle lectura a la que nos llegaron por correo electrónico. No más para antes, buenos días a todos, se les informa a todos los presentes que de conformidad a lo señalado en las bases del apartado de la junta aclaratoria y acción primera inciso y jefe, únicamente se responderán las preguntas que se recibieron físicamente en el formato del anexo 2, establecido en la presente convocatoria, o las preguntas enviadas a través del sistema de Compranet, que no se recibieron ninguna hasta el corte de las 8 de la mañana del día de hoy, y el área técnica será la responsable de dar contestación a las preguntas presentadas. Asimismo, de conformidad al artículo 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, cualquier modificación a la convocatoria de la licitación, incluyendo las que resulten de las juntas aclaratorias, formará parte de la convocatoria y deberá ser considerada por modificantes en la elaboración de su proposición. Gracias, por mi parte y por el área técnica, ¿es cuánto? Perfecto. Comentarios, te vamos a dar lectura con lo que fueron llegando en el correo electrónico y la primera que nos llevó fue la de Juan Carlos Granca, me busco. La pregunta número uno. Antes que nada, dicen que ahorita recibieron preguntas por parte de dos, ¿verdad? Están asistenciales, ¿quién te declararon preguntas? Sí. Sí, bueno, en el hecho dos. Bueno, además aquí dice, dice el edificio de la Junta de Aclaratoria, que de verdad está un escrito en el que expresen sus objetivos de participar en la licitación, por si no representarán a un tercero, si no, no se contestaron a esas preguntas. Daniel, ¿quién trae a estas preguntas? ¿Dónde? ¿Quién trae a estas preguntas? Yo, otra pregunta. Perfecto. De los siguientes, que no están aquí, es de por online de México, que es un 3 de pregunta. No, que nomás viene a la Junta de Aclaratoria. Por eso son los dos. ¿Una lista con preguntas? Sí, de los que vienen aquí, son 5 de los 7 que llegaron por correo electrónico. No, pero de las físicas, nadie, pero no. Perfecto. Ok, entonces pasamos y iniciamos. Conjongernos a Granja, a Verduzco. Perfecto. El área técnica tiene unas aclaraciones. ¿Qué es lo de esto? ¿La aclaración? ¿Qué es lo de la aclaración? Les pido un segundito también. También le damos la bienvenida a la directora de... Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Nos vemos a España. Gracias. Iniciamos dándole la lectura. Pregunta número 1. La aclaración. Yo. Perdón. Sí. Las convocatorias son las siguientes de las aclaraciones. La 1 se le debe señalar en el párrafo siguiente la proyección simple. Reflexión. No se obliga a tener en los reportes de pruebas de laboratorio. ¿Se le debe señalar en el párrafo siguiente? ¿Se le debe señalar en el párrafo siguiente? No se le debe señalar en el párrafo siguiente. ¿Se le debe señalar en el párrafo siguiente? La comunicatoria hace las siguientes declaraciones. 1.1.1 idioma. Señal del párrafo siguiente. La traducción simple requerida no es obligatoria en los reportes de pruebas de laboratorio. y certificados de producto, ya que estos serán verificados con el certificado ISO 17025 y a través de los portales de la entidad certificadora miembros de la IAF, la teoría para asegurar la veracidad de los documentos. Anexo 2. Anexo 1. Pone acá. Dice. Deberá entregar certificado vigente definitivo de la norma 31 enero de 2012. Enero de 2012 con 6.000 horas de prueba. En el certificado deberán estar incluidos los modelos propuestos. Se sustituye por. Deberá entregar certificado vigente definitivo de la norma 031 enero de 2012 con 6.000 horas de prueba con una vida útil nominal de por lo menos 100.000 horas. En el certificado deberán estar incluidos los modelos propuestos. En el anexo 1. Folder B. Señala. Deberá entregar informe de prueba definitivo de la norma 031 enero de 2012 con 6.000 horas de prueba cumplidas que contengan los valores de los porcentajes de mantenimiento lumínico durante las 6.000 horas de prueba. Se sustituyendo por. Deberá entregar informe de pruebas definitivo de la norma 031 enero de 2012 con 6.000 horas de prueba cumplidas que contengan los valores de los porcentajes de mantenimiento lumínico durante las 6.000 horas de prueba. El porcentaje mínimo admitido del flujo luminoso total manteniendo a las 6.000 horas deberá ser igual o superior al 97.9% en concluida con la norma 031 enero de 2012. Anexo 1. Folder B. Señala. Este rubro se sorprenda con la presentación de la ficha técnica del chip B utilizado en cada uno de los modelos de luminarios ofertados y será verificado en los especímenes que se presenten como muestras. Para el caso de los luminarios destinados a circuitos de CFE el reporte LM-80 deberá coincidir con el modelo y serie del chip LED que marca la constancia del ahorro vigente. Debiendo ser sustituido por. Este rubro se sorprenda con la presentación de los siguientes documentos. Número 1. Ficha técnica del chip LED utilizado en cada uno de los modelos de luminarios ofertados y será verificado en los especímenes que se presenten como muestras. Punto número 1. El reporte laboratorio de la prueba LM-80 del chip LED utilizado en cada uno de los modelos ofertados para el caso de las luminarias destinadas a circuitos de CFE el reporte LM-80 deberá coincidir con el modelo y serie del chip LED que marca la constancia de ahorro vigente de un país. Anexo 1. Folder B. Señala lo siguiente. Los equipos propuestos deberán contar con la clasificación de grado de protección mínima IP67 en el sistema completo. Confoca los estándares N-6598-1-2.2015 O N-6598-1-2.2015 clasificación de grado de protección mínima. El sistema de protección mínima IP67 en el sistema completo. Conforme a los estándares N-6598-1-2.2015 IS-6598-1-1-2.2017 cláusula 9. IS-6529-1979. ISO 6599-1-2.2019 cláusula 9.2019 cláusula 9.001-2.2015. Pero de acuerdo con algunos de los estándares especificados. Ok, punto número 2. Acreditación de laboratorio por parte de la EMA en caso de ser mexicano o de entidades acreditador internacional miembro de la IAP de continuidad a la ISO 17025. Se puede consultar los miembros en... y ahí viene la ruta de internet donde puede ser consultado. En el anexo 1-J señala lo siguiente. Deberá demostrar para los modelos de luminarias propuestas tienen una clasificación de vea protección IPI-168 para el conjunto óptico. Esto conforma al estándar y señala los estándares. Solicitamos ya sustituido por... Deberá mostrar para los modelos de luminarias propuestas. Tienen una clasificación de grado de protección IPI-168 para el conjunto óptico. Esto conforma al estándar NMX-529-A02012. Creado porque son proporcionados por los envolventes código IPI. O... EN-6529-1961-2015-A1-2014-A1-2014-A1-2017-Clausula 9. ES-6529-1969-1969-1989-A2-2003. También señala por cada modelo de luminario un pueblo de 200 documentos. Reporte de pruebas del conjunto óptico con un grado de protección IPI-168 según los estándares específicos específicos. Punto número 2. Certificado ISO 17025 de los métodos que estudian el documento. Solicitamos ya sustituido por... Por cada modelo de luminario un pueblo de los siguientes documentos. Punto número 1. El reporte de pruebas de grado de protección IPI-168 en el conjunto óptico con alguno de los estándares específicos. Punto número 2. Acreditación de laboratorio por parte de la EMA en caso de ser mexicano o de entidades acreditadoras internacionales de la EMA en conformidad con la ISO 17025. En el anexo 1 por acá. El reporte de pruebas del conjunto óptico con un grado de protección IPI-10 según los estándares específicos de cada uno de los equipos propuestos. Agrega el certificado ISO 17025 del laboratorio que permite el reporte. Solicitamos ya sustituido por... El reporte de pruebas de grado de protección IPI-10 de acuerdo con alguno de los estándares especificados. Y punto número 2. Acreditación de laboratorio por parte de la EMA en caso de ser mexicano o de entidades acreditadoras internacionales. Miembro del DIAR. De confundir el análisis 17025. Se solicita que hay una copia digital de toda la propuesta técnica y económica escaneada ya sea en el CDR o en una memoria OSD. No te la van a estar dando. Respuesta a las preguntas de los visitantes. Entonces, vamos a dar lectura a las preguntas que nos llegaron por Torrego y nos vamos a ir en orden como fueron llegando. La primera fue de con Carlos Granja Verdusco. Y la pregunta número uno dice, en el anexo 1.1 pide diferentes eficacias en la luminarias requeridos. Lo que pareciera estar tomada de una ficha técnica de algún producto específico. 40W. Yon. 130LM. W. 60W. Yon. 110LM. W. 100W. Yon. 120LM. W. La pregunta es a favor de indicar la razón técnica para pedir diferentes especificancias y se puede unificar la eficacia sin importar de qué potencia se trate. Así es. La respuesta es, solicitantes son libres de proponer los equipos con igual o mayor eficiencia de las solicitudes en cada partida, ya que sean iguales o diferentes en dos. Esa es la respuesta que está en la pregunta. Perfecto. Vamos a empezar. ¿Todo está bien? Sí. La pregunta, la pregunta número dos. Las bases mencionan adquisición y instalación de 8.000 luminarias de tecnología LED. La pregunta es a favor de indicar la potencia y el tipo de tecnología de las 8.000 luminarias que se retirarán del alumbrado actual. Las especificaciones de las luminarias se detallan en el nexo 1, en la primer base de la licitación, convocante en la compartida de la información o en los disitantes que se dirigen en el contrato. Pero ahí se habla que se especificen las que se van a retirar de qué potencia son. No las que se van a retirar. Las que se van a retirar. Se van a retirar las de 150 watts. Las personas que tienen mayor consumo en lo que es consumo de alumbrado público. Es la sustitución de las 8.000 luminarias. Donde tenemos detectados nosotros dónde están los luminarias. En base a eso fue lo que se hizo el estudio. 150 watts en vapor de sodio. ¿Vapor de sodio? ¿Vapor de sodio? ¿Vapor de sodio? Sí. ¿Vapor de sodio? La pregunta es. ¿Vale? En paréntesis. Suponemos que también instalado. Es prácticamente imposible. Solo que algunas marcas ya lo tienen fabricado. Lo que hace es que ese proceso tendencioso se pueda dar menos de 10 semanas después de la firma del contrato para iniciar el proceso de instalación. Aquí. Aquí. La inclusión de instalación de las luminarias dentro de la oferta de los visitantes será optativa. No será motivo de descalificación si no se incluye. A ver. A ver. Bueno, esa es la pregunta y la respuesta. Bien. Suponemos que también es instalado lo que menciona. Sí. También es instalado. Es prácticamente imposible. Salvo que algunas marcas ya los tengan fabricados. Lo que hace es que este proceso sea tendencioso. Se puede dar al menos 10 semanas después de la firma del contrato para iniciar el proceso de instalación. Se puede dar 10 semanas después del proceso del contrato. Y a partir de ahí contar unos 40 días. 40 días. 40 días. 45 días. Son los 4. No. La respuesta. La inclusión de la instalación de la luminarias dentro de la oferta de los visitantes será optativa. No será motivo de descalificación si no se incluye. Ok. Perdón. No dar respuesta a la pregunta, ¿no? No. La pregunta es de las 10 semanas. Se van a dar 10 semanas y aparte los 45 días de instalación. Porque bueno, lo que dice aquí que las entrarían fueron muchos porque no hay las luminarias que se requieren. El stop. El stop. Sí, el stop. Bueno, en el proyecto original esos son los 45 días que se estimulen a partir de la firma del contrato porque igualmente en el punto de acuerdo refiere que en todo caso la primera administración debe ser a partir del 30 de noviembre y su segundo. Entonces no se modifica. Y bueno, acordémonos que dice que cuando son licitaciones no debe haber especificaciones que limiten la participación. Pero bueno, si nada más es uno. El que tiene un problema, pues seguramente con que sea los 45 días y no los demás se necesitan. No estamos limitando nada. El acuerdo se debe 45 días. Pero a ver. Perdón. A partir del acuerdo ya sí. A ver. A ver. A ver. Más para que me quede un claro. Perdón. La intención entonces es que se tengan 45 días para la entrega del producto y después arrancar la instalación o en 45 días tiene que ser el producto e instalado. ¿No? No es un autor a la instalación. ¿Como va a ser el ministro? No. ¿En el señor ministro? No es un autor a la instalación. ¿Cuánto es? O sea. El señor ministro. Para informarles que se integra el señor. El tesorero municipal. Me ha sido venir a un ciudadano. Señor ministro, pues. Eranle upos a la respuesta. Sí, la inclusión de instalación de las luminarias dentro de la oferta de los licitantes será objetiva, no será motivo de descalificación si no se incluye. Ok, nada más que ahí cómo vamos a valorar, si yo cotizo sin instalación, yo creo que otra empresa con instalación, cómo vamos a competir si no estamos cotizando un mismo. Entonces ahí está en el proyecto desde el inicio de cuando iniciamos con lo del proyecto, quedamos en que se iban a adquirir las 8000 luminarias, por eso queda abierto en la misma licitación. Que quien sea salvo a atender la petición, pues ya que él decida la instalación por medio del proveedor, que eso es lo que se va a acordar en la junta del ayuntamiento, que va a la instalación. Nosotros no sirvamos la acción porque está abierto sobre el estudio que sacamos nosotros para los costos, pero de ahí iban a manejar ellos lo que es la adquisición del producto e instalación. Creo que se había marcado en la sesión de... ¿La propuesta puede venirse? Puede venirse a la compuesta separado. ¿Y cómo se sentiría que el solero... Porque de ahí se va a depender tener la revolución del contrato. Sí, porque el precio no es el mismo con la luminaria sola o la luminaria... Entonces, ¿cómo se adjudicaría, cómo se daría el fallo? ¿Es un ministro de instalación de las... Sí, sí, es lo que se había acordado. ¿El acuerdo salió como adquisición e instalación de 8 mil millones? ¿Qué sería la que los 45 días serían insuficientes? Lo que pasa es que de ahí se dan los 45 días, porque tenemos que esperar lo de la facturación, porque si no se termina en ese tiempo, nos salimos de lo que es el ahorro que se pretende generar, porque ya nos pasaremos unos más. Es lo que... Por eso es lo que lo estamos... A que esto sea lo más breve en los tiempos que traemos, para poder hacerlo, porque tiene estipulado que se va a ahorrar más del 60% en la instalación de las luminarias. Por eso, entonces, si nosotros le agregamos unos más, ya nos salimos del contexto de lo que traemos de las 8 mil luminarias. Ok, entonces, para dar la respuesta sería, ¿son 45 días? Entrega, instalación. Así es. Para nosotros tener la facturación de ese fe y reconozca a Comisión Federal las cargas que se van a demandar en el... Pero la pregunta que hace el señor Felipe acerca de que la instalación no es optativa, porque ahí dice que son cuestionadas para llegar, entonces ya no tendrían para medir. Es que el detalle es de que aquí nos podemos enganchar en unas cosas, de que te digas, ¿sabes qué? Yo, en lo que se esté estipulando, yo te entrego el producto, entonces yo lo instalaría. ¿Sí me entiende? Haz de cuenta, ellos se quitarían el detalle de decir, yo te entrego el producto, ¿cómo lo instalas? No sé, por eso está la propuesta abierta de quién se instaló, porque en el primer punto que se trató fue la adquisición e instalación. Eso es lo que quedó. Pues es que así está la instalación. Así está. Pero la aclaración está de una forma. Y la aclaración está que pueden entregar, mano, instalar. Entonces no va por ahí la respuesta. No, por ahí no. Entonces no, no es correcto. La respuesta no es correcta. No es correcta. No hay problema. Así les ponen. Están aquí para escuchar. Para eso la pregunta es para la porción. El detalle de aquí, de que se pretende porque no hay el tiempo ni el recurso para instalar. Queda la propuesta abierta por todos los licitantes de que hagan su propuesta de instalación, el que quiera entrar en la adquisición. Entonces aquí ya queda abierto para no decir que yo voy a amarrar una cosa, amarrar los proveedores, sino que simplemente en el primer punto, cuando se hizo la reunión, fue la adquisición e instalación. Eso fue lo que quedó. Prácticamente que el letre, quien tenga capacidad de suministrarlas y instalarlas dentro de los proveedores. Así es. O sea, no es viable que cotizan solo los productos. No, no. No, porque hay instalación. Pero, ¿alguien tiene la capacidad operativa de los presentes para analizar esto en 45 días? Sí, pero es el propósito que tiene. Es que este no lo puede contestar, lo hecha hasta aquí. Es que el tema es el sur, lo suelo. No, 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 no. No, no, no. Estamos a calcular. Muy poco tiempo. Sí. Exacto. ¿Puedo contestar? ¿La pregunta número 4? Pero si no tiene. La contestación sería, ¿se debe incluir instalación? Sí, sí. Sí, sí. Estas instituciones de instalación así venían a la puerta de ayuntamiento y marca que tienen que estar instaladas en más de 45 días para llevar el proceso que lleva. Muy complicado. ¿A partir de la firma de compra? A partir de la firma de compra, 45 días. Muy bien. En la pregunta número 4 dice, el anexo 1.1 pide IP67 en luminarios e IP68 en óptica. La pregunta es, ¿estos grados de hermeticidad son para productos que se encuentran en sumergidos y funcionando debajo del agua? Condición que no aplica en luminarios en el alumbrado público, se pide la convocatoria que se acepten propuestas con las luminarios de hermeticidad IP66, las cuales tienen como características que no permiten ingreso de polvo ni agua al sistema eléctrico ni en el conjunto óptico de las luminarios. La respuesta es, favor de apegárselo dispuesto a las bases de la licitación. El que tengan un IP66 y 68 no garantiza que forzosamente no se les mete el agua. Al ser un equipo que van sellados normalmente a muros o a piso, el agua es lo que provoca que no se meta. Si yo tengo productos que tienen diferentes, la prueba de IP66 se le hace prueba por todos lados durante media hora a 12 libros de depresión. Bueno, eso es lo que nos indica en un laboratorio que no se les mete ni agua porque está bañada por todos lados. Nada más es aclaración. Ya me lo respondieron, pero si con aclaración no significa que no se les vaya a meter el agua. La pregunta número 5. Las bases no mencionan nada referente a la vida útil de la luminaria LED. La pregunta es, favor de indicar la cantidad mínima de horas de funcionamiento que deberá de tener la luminaria para llegar a la ley LED de depresión. Esto se responde en la aclaración número 2 de la presente junta de aclaración. ¿Por qué disminuir de 100 mil a dejarlo abierto a cualquier cantidad de horas? Bueno, la aclaración no te queda. La pregunta número 6. Las bases no referentes a la incidencia de falla del sistema de luminaria LED. La pregunta es, ¿se pide el área técnica que indique si se deberán suministrar sistemas LED L70 diagonal B10 o L70 diagonal B30 en los luminarios? La respuesta es, favor de operarse a la respuesta en las bases de la respuesta. Muy bien, son todas las preguntas que hizo el proveedor de Juan Carlos, Granja Bergú. Pasamos al proveedor número 2. El proveedor número 2 es, o operadores comerciales, NACS Adria, con su representante María Guadalupe, Orozco Becerra. La pregunta es, ¿por seguridad del municipio para descalificar a una partida de verdad de bastar con una rejeción de contrato con alguna entidad de los tres niveles de gobierno, por casos imputables al menú? ¿Por qué permitir que sean dos o más? Si acepta la propuesta, es con un solo incumplimiento, bastará con una rejeción de contrato con alguna de las tres entidades de gobierno, es con una. Es que la base mencionaba que son dos o más, esta es la propuesta, es con una. Perfecto, la pregunta número 2. La entrega de los bienes se realizará en el municipio del plan de Morelos-Calisco, considerando un plazo de 45 días hábiles a partir de suscribir el contrato. Y la pregunta es, ¿se refiere a la entrega exclusiva de las luminarios o la luminaria y la instalación? Esto ya fue contestado en preguntas anteriores. Perfecto, pregunta número 3. ¿Cuál es el plan o cronograma de trabajo de instalación de las luminarias donde se anexe el censo de luminarios por colonia o zonas municipales? Bueno, aquí dice esto, ya fue contestado en las preguntas anteriores. Eso no, eso no fue contestado. De ahí lo que están adquiriendo es mencionar dónde se instalarían las luminarios. Por ahí, cuando presentamos el proyecto, que se les presentó a todos, nosotros ya, por el, lo más comentar es que el proyecto lo presentamos como alumno público, y nosotros en base a lo de CFE, de ahí nosotros sacamos los consumos que traemos y dónde tenemos ubicadas ya las luminarias que se cambiarían. Eso es parte del proyecto que se presentó de nosotros, que no hay nada que podamos, se puede presentar una copia de dónde están instaladas las luminarias para que sepan dónde se pueden ubicar. ¿Por qué va a ser auditable todo eso? Donde se cambien las luminarias hay que llevarlo. Sí, que se anexe, que se anexe, que se suele anexo con la junta aclaratoria. Y de la junta aclaratoria con una anexa. El proyecto quizá no se han aplicado. Sí, les suelo presentar, nosotros lo tenemos. No, pero no se acuerda, es el anexo. No, no se acuerda. ¿Les puede...? Ok, el de ese tema de la noticia. Se ha recibido la compraneta, el anexo, junto con la anelata, sobre el cronograma. Perfecto, la pregunta número cuatro. ¿Cuál es la potencia y tecnología de las luminarias que actualmente están instaladas? Además, se indique si están en servicio estimado o medio, de baja o media tensión. En las bases solo se habla de sustituir 8000 luminarias de las cantidades y potencias a suministrar, pero se requiere que el área técnica entregue la información anteriormente cuestionada con la finalidad de saber si las propuestas pueden dar el ahorro que las plantas requieren. Ahí estoy, ¿cuánto están en las preguntas anteriores? Perfecto. ¿Se nos faltaría por favor? ¿Cuántos están a servicio medido y cuántas a CFE? La pregunta número cinco. A ver, va a ver. ¿Qué están preguntando? Pues, lo dirían nada más, ¿cuántas a servicio medido y cuántas a CFE? De esas ocho. Dividirlas. Ok, es cuestión de checar los RPO de CFE, de dónde vamos a instalar los que son los circuitos medidos, porque ahí no tenemos tanto problema a la hora de la instalación. El detalle sería donde está lo directo. Que la Comisión Tocobal, 365 días del año, trabaja o no trabaja la luminaria. Entonces, eso tenemos ya detectado dónde están las luminarias en rancherías, carreceras, porque no todo está al 100% medido ante CFE. Por eso tenemos que, en el mismo estudio, proyectamos las 8000, donde se encuentran en cada punto de la ciudad, con cada ranchería, para, en ese anexo, por medio de alumbrado, hacer la presentación a CFE, para que nos reconozcan las cargas de ellos, desde que se instale la luminaria. Ok, y se puede subir como anexo también, ¿cuántas son de servicio medido y cuántas son de notas así? ¿Y ese estudio se va a tener como anexo? Sí, se va a tener como anexo. Sí, porque de ahí lo manejaremos nosotros en lo de... En el mismo croquis se está estableciendo. ¿Cuántas son las que quedan directas y cuántas quedan en los servicios medidos? No es nada que no... De hecho, en el anexo. En el anexo, en el apartado final, está diciendo cuántos medidos y cuántos no y cuántos cargas. Por eso, en el inicio de la lectura, en los anexos, ahí, todas estas preguntas, por eso se les puso ahí, que puso ahí que ya estaban contestadas, pero podemos regresarnos en ese punto, para que vean que están en los anexos. ¿Qué van a dar? Ah, o sea que están en los anexos. Así es. ¿Pero están en el anexo del proyecto que presentas el rojido hoy? Sí. Pero no en el anexo. No, por eso dicen que es el que se va a subir. No, por eso dicen que es el que se va a subir. ¿Por qué quién está? Bueno. Que ahorita hay ya que no. Muy bien. La pregunta número 5. ¿Con relación a los pagos, se darán cipos y pagos mensuales a la empresa adjudicada, o se iniciarán los pagos hasta que se comprese el 100% de la obra concluida y recibida por el municipio? La respuesta es, una vez concretada la entrega durante los 45 días naturales subsecuentes a la género del contrato, se realizará la primera de las 23 ministraciones mensuales estipuladas por las bases y no se dará anticipo alguno. Cabe mencionar que el licitante ganador deberá de facturar el total de la adquisición a partir de la cual serán las ministraciones ya mencionadas. Aquí yo, pues, me voy a decir comentario, no nos pueden facturar en total porque los pagos van a ser en parcialidades y va a ser a 3, 4 años, no sé. A 2 años. A 2 años. Entonces, una factura ya en este año y otra factura ya en el próximo año. Entonces, lo más correcto es que sería que se facturaran más a los pagos que se fueran haciendo. Es que eso también está ahí en la zona. No, no, pero eso sí, aquí podría retomar nuestra decisión. Aquí están los encargados de la pensionería. Si con eso ustedes quedamos bien servidos, nosotros encantaron la vida. Y aparte ahí, lo habíamos platicado ya, el tema es, ok, será el plazo, se prima hoy el contrato, en 45 días la empresa instala su equipo. Nosotros, para saber si realmente hubo ahorro, que eso es lo que necesitamos apostando, necesitamos que transcurra un mes más, y hasta después de ese más, habíamos puesto que el pago sería después del 17, porque nosotros nos cobra la luz el 17, en ese momento puedo darme cuenta si hubo o no existió el ahorro. Y entonces, hasta entonces se facturía. Pero estamos hablando de que transcurran los 45 días, transcurran los 1 mes, más 17 días, y entonces les pediríamos la facturación de lo que realmente se le mostró a uno. Sí, esos serían los plazos. Son 45 días, más el mes, más 17. Así es. ¿No lo pueden manejar como una factura global y después ya ir a 5 horas? No, porque va a ser el ahorro. No me puedes facturar. Algo que no tiene todavía. No conocemos ni cuánto va a ser el ahorro. No, y a ellos tampoco a nadie le convendría ni a ellos estar... ¿Pasturran los 8 mil? Que acumulen un ingreso fiscal, pues no, tampoco. La pregunta número 6. ¿Corresponde a la empresa adjudicada a la gestión de los ahorros de energía ante la CFE en iluminaria es presentada directamente a las redes de excepción federal de electricidad o sin medición? No, la gestión será a cargo de la gestión de servicios municipales en conjunto con la jefa. ¿Cuál es cierto? Pregunta número 7. Si los ahorros mensuales en los pagos realizados a la Comisión Federal de Electricidad no se cumplen, los pagos de la empresa adjudicada se verán afectados o el contrato cancelado, porque el municipio será responsable por posibles retrasos de este proceso. En el caso de un retraso en el proceso de gestión de los ahorros de energía en cuanto funcionan ante la CFE, este no afectará a los pagos de la empresa siempre y cuando las causas no sean imputables a esta. En caso de presentarse estas u otras irregularidades semejantes, se analizarán las causas que dieron origen a estas. Los posibles casos o implicaciones se reflejarán en las cláusulas y o nexos del contrato. Pregunta número 8. ¿Cuál es el motivo o justificación del por qué no se aceptan chip LED de tecnología COOP, chip MCOB, multiple chip en board, MCCOB y multiple chip ANCURB on board, ya que no hay razón funcional, tecnología científica o normativa para restringir la participación de estas tecnologías avanzadas. Tan es así que la Secretaría de Energía las tiene autorizadas y certificadas por laboratorios acreditados, Comisión Federal, la CONUE, etcétera, son tecnologías que cumplen con todos los requisitos y normas mexicanas e internacionales. Bueno, la respuesta es el favor de entregarse a lo dispuesto a la raza de la licenciación. Bueno, pero ahí sí podrías dar una respuesta. ¿Por qué ustedes no quieren? El detalle, no, no es que no queramos. El detalle es que nosotros tenemos que estar asegurados de que están certificados por los laboratorios, que están en la norma de que le revise un laboratorio a otro, porque ya nos ha pasado el dato, que han metido lámparas, que meten la ficha técnica de otra, entonces a la hora de nosotros se está revisando lo que es lo legal, de ahí vamos a descartar si están presentando lo que nosotros estamos pidiendo, no porque lo pidamos, sino que nos quieren meter de otro producto que sí esté pasando sobre los certificados de laboratorio y que ya no lo han pasado. Ya nos han pasado lámparas, si sabes que esta cumple todo y a la hora de que sacamos la ficha técnica nos damos cuenta que no están cumpliendo porque agarraron una ficha que sí estaba con toda la certificación. Por eso lo que se está pidiendo, esto de que sean certificaciones de los laboratorios y que estén justificados porque no podemos dejar un problema, ya se los hacía mención anteriormente, dejar un problema que lo que traen nuestros municipios es dejar problemas en demandas, como lo estaba ahorita Yagolica, Catí, varios puntos, que están en demanda porque no cumplieron por el producto. Entonces lo que se está tratando de hacer aquí, lo digo que están todos, es dejar algo para bien, porque yo no quiero que en dos o tres años haga un detalle en cuestión de técnico de iluminación, y ahora quinto, como nadie va a estar aquí para cubrir, el culpable va a ser yo. Entonces estamos apegados al reglamento de alumbrado público y estamos apegados a las bases que sufrimen. Que se garantice la luminosidad y la vida útil, ¿no? Así es. Muy bien. Pregunta número 9. ¿Cuál es la vida útil a garantizarse la ley de la luminaria? Esto se responde en la aclaración número 2 de la presente. Se dará por lo menos con 6.000 horas de prueba y con por lo menos 100.000 horas de comida útil, ¿no? Pregunta número 10. ¿Se podrá utilizar el driver con rango de voltaje de 108 y un 305 UV, ya que las marcas líderes a nivel mundial manejan un rango de voltaje 120 y un 277 UV, nominal más o menos 10% de lo que le incomoda ha resultado 108 y un 305 UV? La respuesta es, el rango de tensión especificado en las bases es el mínimo aceptado. ¿Podrán proponerse equipos con rangos más amplios? De acuerdo con los parámetros articulados en el anexo 1, con el que este rango es aceptado. Pregunta número 11. ¿Por qué solicitar que sea exclusivamente la exigencia de la constancia que hace? Ya que también la pide, que pide constancia de ahorro de las luminarias y otros productos eléctricos, debería ser opcional, pide o pide. Según cada empresa participante, ambas cumplen con el mismo fin y son oficiales. Algunas tienen pide, otras tienen pide y otras más tienen ambas. Además, es precio mencionar que el ahorro dependerá de la potencia de watt, ya que la luminaria a sustituir la de potencia de la luminaria a instalar realmente cada punto de la luz, no de un documento en particular. Respuesta. Se exige como requisito indispensable que la propuesta de luminaria es para la partida 1 y 2, cuenten con la constancia de ahorro vigente del país. ¿Podrán ofertarse luminarios que también cuenten con la licencia de uso de sello FIDE? No serán aceptados equipos que cuenten con sello FIDE, pero que no tengan la constancia de ahorro del país. Perfecto. Pregunta número 12. ¿Por qué solicitar que el laboratorio deba trabajar bajo el ISO 17025? Esto es totalmente irregular y extraño. Si el laboratorio está acreditado por EMA, que es entidad mexicana de acreditación, ya no se requería nada más que el laboratorio por parte del municipio, excepto el certificado que es PIDA. El estándar de calidad para los procesos de certificación que tenga cada laboratorio no es materia de exigencia de una dependencia municipal, sino de la EMA. Solicamos que sea retirada de esta exigencia o bien sea opcional, ya que cada laboratorio de certificación tiene libertad sobre sus protocolos, mientras sean aprobados por la EMA u otra instancia internacional o propia de cada país. esto se contesta en la aclaración número 1. La aclaración número 1 dice ¿Deberá entregar el certificado vigente definitivo de la NOC 31 en el 2012? ¿Es esa? Sí. ¿Ahora? Sí. Sí, sí. Sígueme, sígueme. Sí. Por ejemplo, con 100 mil horas de trabajo, ¿o qué era útil nominada por lo menos 100 mil horas? En el certificado deberán estar incluidos los modelos propuestos. Sí, sígueme. No. ¿Es lo de la traducción? Sí. Ah, lo de la traducción. Dice, la traducción siempre requería de la razón obligatoria en los reportes de pruebas de laboratorio y certificados de producto, ya que estos serán verificados con el certificado ISO 17025 y a través de los portales de las entidades certificadoras miembros de la IAF, la anterior para asegurar la veracidad de los documentos. Sí, sí, es la traducción. Muy bien. La pregunta número 3. ¿Cuál sería la justificación del por qué la dependencia municipal solicita a luminarias con grado de potencia IP-68? Esto lo mencionamos ya que la luminaria IP-68 se requiere para zonas de alto grado de humedad o en constante contacto con las inundaciones o huracanes, por ejemplo en zonas costeras o en túneles vehiculares, que no es el caso del municipio de Este Paticlán. Respuesta. El grado mínimo de protección solicitado en las luminarias es de IP-67, lo cual se estipula en el anexo 1-FOL del Ejejo. Pregunta 14. En relación a lo anterior, ¿sería posible entregar la luminaria grado IP-65 o grado IP-66 que aplica preferentemente luminarias de viabilidades, lo anterior considerando que ningún municipio de México se inunda a 6 o 7 metros de altura, además de permitir la participación de todas las marcas del mercado y no solo de algunas que se especifican, lo que se podría considerar como un candado a la licitación. La hermeticidad del IP-67 tiene como características que son sus luminarias, que puede estar en periodos de tiempo sumergidos en agua, mientras que el IP-68 puede estar sumergida de manera constante en ciertas profundidades de agua, tipo de albercas o fuentes. Ninguna de esas opciones aplica las luminarias de las realidades. Y se está pidiendo ese punto. ¿Y por qué no 66? ¿Cuál es la respuesta? ¿Por qué no? Aquí se pone, y esto fue cuando estaban preguntas anteriores. Seguimos sin saber por qué no. Nosotros estamos tratando del IP-67, de 67, perdón. El costo es mucho, pero lo contesto. A ver si lo contesto. Nosotros estamos manejando el IP-67 porque ya de varias lámparas que tenemos instaladas, todavía están instaladas en varios puntos, están llenas de agua, y por eso estamos pidiendo la electricidad IP-67 para que toda la humedad, porque hay unas lámparas que vinieron los proveedores, las recogieron, las recogieron ellos porque no pasaron las pruebas. Por eso a lo mejor, aquí hay mucha controversia en el que estamos pidiendo cosas que muchos me hicieron mención, que está exagerado, pero lo estamos manejando sobre un proyecto que presentamos nosotros sobre las mejoras de las luminarias que nos han dado, que nos han dado en lo que es el grado de electricidad para que no nos llegue el driver y nos llegue lo que es los LED para... Pótenlo en el mes, para que te acuerden. Sí. Con el IP-66 has tenido problemas y con el IP-67 se pretende tener una mejora. Así es. Pero si tiene la certificación en la 66, a ver, volvemos a los mochelan, aquí voy a poner yo a meter un poquito, ¿no? Este, yo por lo que nos vamos a platicar, a mí me llevaban luminarias, las surgían en el agua y todo muy bien, pero dice que hay luminarias que tienen que nos dan esa garantía y tienen agua adentro. Así es. Nosotros tenemos, en lo que se tomó toda esta decisión fue por las varias luminarias que tenemos de diferentes proveedores. Así es. Que de ahí se fueron, ¿cuál es la vida útil? ¿Cuál? Esta tiene dos años y ya su luz está muy abajo, o sea, ya no está muy abajo, está muy arriba, o sea, no es, yo quiero determinar que no es a capricho lo que se está haciendo, que es por experiencia de las lámparas que ya tenemos en función, se ha estado sacando lo mejor de cada una de esas lámparas y que si hay lámparas que no vamos a decir nombres que dan todo lo que se está exigiendo, hay lámparas que sí lo dan. Y que es la mejor lámpara que ya se tiene años trabajando y siguen... y siguen desde un inicio igual, su luminosidad. De hecho, no sé si recuerden que tenemos nosotros instaladas 977 luminarias que son de todas las pruebas, de hecho, si gustan, hay una bodega de un lado, tenemos las otras lámparas que ya se retiraron de diferentes empresas, como estas no voy a dar marca, no voy a dar nada, pero están ahí para que la revisen y los fallos los dieron los mismos de las empresas que ya vieron que no pasaron sus pruebas, por eso se van a regresar a las luminarias. Nosotros optamos por ir descartando las luminarias para dejar el mejor servicio y que no nos va a dejar un problema en las luminarias porque, ojo, las garantías de quien quede dentro nos tienen que presentar las garantías del producto por escrito para nosotros estar apegados a todo esto para que nosotros no vayamos a tener un problema más adelante con esos detalles que nosotros ya detectamos por parte de la jefatura. Hacerles mención no sé si les sea de bien saber que tengo yo 20 años trabajando en la alumbrado en la misma área y, pues bueno, las experiencias que me han llevado me han llegado a empaparme desde lo técnico hasta lo administrativo y estar al frente ahorita de la jefatura que me dieron la encomienda y sobre esto yo estoy manejando todo lo que hemos trabajado anteriormente porque este estudio ya tiene trabajado creo como 6, 7 años y hasta ahorita estamos en el punto de que después de 7 años estamos volviendo a retomar algo que estamos proponiendo yo algo pues bien para el municipio que no lo vamos a hacer la experiencia o sea, no estamos queriendo hacer un honcho que le pongas a una lámpara a lo mejor de esta, de esta, de esta o sea, ya las lámparas y no nomás de una sola marca hay 2, 3 marcas que sí que sí dan esas articulaciones entonces estamos hablando de algo real y de hecho las 977 luminarias no son un proveedor son varios proveedores los que cumplieron con esas luminarias pero nosotros no estamos diciendo que tenemos un solo proveedor las que están las que están adquiridas son diferentes proveedores que siguen aquí y son las que pasaron una pregunta las 917 77 luminarias que tenemos actualmente todas tienen estas características que se están pidiendo aquí y están en perfectas condiciones no tienen humedad y las que se retiraron que no cubrieron con estos requisitos que tienen humedad y que no dieron el resultado las podemos revisar para ver que sean este ¿qué características son? ¿66? ¿67? ¿67? ¿67? ¿se refiere? ¿sí? ¿se refiere? 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 que tienen un costo mucho menor según tengo yo entendido que tendríamos un ahorro muy considerable son las que no cubren los requisitos y que están abajo ya descartadas a mí me gustaría que gente especializada la revisara y que era efectiva en tener otros meses y yo creo que esto no, no, no ya se puede hacer edición ya se refiere Eso se puede hacer en un día, nena, con una persona especializada que diga, efectivamente, esta lámpara es 66 y no cumple. Es que también se hicieron 67, pero que les presentara una garantía que no correspondía a las lámparas. De hecho, déjale comento, no sé si recuerda que usted también ya había hecho mención de esto. Anteriormente les comenté que me prestaron 25 luminarias que se instalaron por la avenida Jacarandas. Y esas luminarias de las 25, 23, se empregaron porque se dañaron los naves, porque agarraron como 2 centímetros de agua y se regresaron. Se les mencionó al proveedor y el proveedor dijo, no te apures, lo que te falla te lo cambio, no es el punto. Y las bases que traemos, las especificaciones, es lo que no queremos caer a esto. Y no se va a cambiar en cuestión, porque lo mejor que nos ha dado resultado al municipio, le vuelvo a repetir, le doy la hincapié de esto. El responsable a fin de cuentas de todos ustedes los que están aquí, el responsable de todo, voy a ser yo. Voy a ser yo como responsable de la jefatura y no, 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 perdón. Oye, perdón. Voy a ser, bueno, por el cargo que traigo yo, permítame, a lo mejor me han interpretado las cosas. Pero desde ahí yo traigo un cargo de la jefatura y traigo que está solventando yo todos los detalles que estamos aquí planteando, porque a fin de cuentas, saliendo de aquí, si algo falla, fue Beto. Y si algo queda bien, o sea, sí, estábamos de acuerdo. Yo creo que nos estamos desviando de lo que es la Junta de Declaraciones. Permítame, permítame. Nada que ver esto. Estamos desviándonos de lo que es la Junta de Declaraciones. Así es. Aquí las personas que pueden ser un posible proveedor a ellos les interesa más de lo que vamos a ver. Yo nada más, una pregunta es, de los 977 que tienes, son diferentes proveedores y ¿cuántas marcas son? Tres. Gracias. Creo que sí nos estamos desviando del tema. Sin embargo, si están preguntando el por qué y cuál es el grado de beneficiaria que se requiere, el por qué es porque han fallado y cuál se requiere, el tipo de 67. Perfecto. La pregunta número 15. ¿Por qué cambiar el parámetro de eficacia lumínica para la luminaria LED de 40, 60 y 100 watts? Al revisar la exigencia de eficacia por cada referencia de la luminaria LED, especifica en el proceso encontramos que se debe cumplir con luminaria LED de 40 watts, eficacia más o menos 130 LM, diagonal W. Luminaria LED de 60 watts, eficacia más o menos 110 LM, diagonal W. Luminaria LED de 100 watts, eficacia más o menos 120 LM, diagonal W. Es claro que existe una eficacia diferente por cada potencia de luminaria LED. La respuesta a esto ya fue contestada en preguntas anteriores y supongo que otro es lo del anexo. ¿Por qué cambiar el parámetro de 4G para la luminaria LED de 40, 60 y 100 watts? Al revisar la exigencia de número de G, aceleración de la gravedad que debe soportar la luminaria por cada referencia de la luminaria LED, especificada en el proceso encontramos que se debe cumplir con LED 40 watts, 4G, luminaria LED 60 watts, 4G y luminaria LED de 100 watts, 3G. Es claro que se exige cumplir con diferentes eficacias, diferente número G, aceleración de la gravedad por cada potencia de luminaria LED, lo cual carece de justificación técnica. Instalamos a la entidad convocante que explique técnicamente por qué para las luminaria LED de 100 watts hay que garantizar 3G y esa misma exigencia no se mantiene para las otras potencias que están solicitando en la obra. La respuesta es la aceleración en la prueba de vibración para que una de las partidas indicadas en las bases son las mínimas aceptadas. ¿Podrán proponerse equipos que soporten aceleraciones mayores? Perfecto, la pregunta 17. ¿Será posible entregar luminaria con estándares de mercado blanco neutro cuya temperatura es de color y está entre los 4000K y 5000K? ¿Es muy poco perceptible a los ojos humanos la variación entre estas dos temperaturas de calor? ¿Solizamos la entidad que amplíe el rango de temperatura de color aceptada para la presente los cuales con toda seguridad permitirán ampliar las bases de oferta y reducirá en el mayor beneficio para el municipio al poder contar con ofertas que seguramente sean más convenientes y técnicas y económicamente? La respuesta es derivado de los reportes ciudadanos que recibió la Jefatura del Ruedo Público. Hace tiempo se tomó la decisión de instalar luminaria a una temperatura de color desde 3710K a 4260K para evitar molestia a los ciudadanos. Pregunta 18. ¿Cuál es el proyecto lumínico en el que se basa la licitación? Porque consideramos que es un gran error mencionar que la potencia de la luminaria si no garantiza la luminosidad, el proyecto se debe basar en requerimientos de iluminancias, uniformidades cuyas fotométricas, con el menor consumo posible de energía cumpliendo con la NO-013, John Enner, John 2013, la cual por cierto no menciona en ninguna parte de la presente licitación y es obligatoria, no es potencias watts y hay luminarias que con menos de 40 watts de ciertas marcas de calidad luminan mejor que una de 40 más de otras marcas de menor calidad. Por lo anterior solicitamos el margen de más diagonal menos 6%, extendido al 10% y el más 6%, esto de más garantía un mayor ahorro al municipio y permita mayor participación de marcas y empresas. No solo, algunas y sugerimos que también agreguen la exigencia del cumplimiento real de la NO-013-N-2013 que es eficiencia energética para el sistema de alumbrado público y realidades. Esto ya fue contestado en preguntas anteriores y era de lo de las variaciones que se tenía. Perfecto. Pregunta 19. ¿Se deberá incluir brazo, abrazadera, cable y fotocerdas en la instalación de los 8.000 puntos de luz? Sí, esto ya fue contestado en preguntas anteriores respecto al tema de la instalación. ¿Al respecto de la instalación? ¿Al respecto de la instalación? ¿Al respecto de la instalación? Sí, pero ahí, señora, si se requería brazo, brazo, abrazadera, asimismo, armazos y accesorios. ¿Sí se van a requerir? Sí. Perfecto. Son todas las preguntas. Pasamos al proveedor de industria solar base, que sea de CBF. La pregunta número 1. Propuesta técnica. Documentos para acreditar la existencia de personas morales. Acto original o copia certificada en la escritura constitutiva de la sociedad. La pregunta es, ¿se puede presentar con pulsa expendida por notario público, la cual contiene los datos de la constitución de la empresa y sus modificaciones? ¿Los documentos contenidos en la con pulsa están inscritos en el registro público de la propiedad? Sí, sí, se acepta. Perfecto. Pregunta número 2. Propuesta técnica. La cantidad de luminarias a suministrar. Se solicita, den a conocer el censo actual de luminarias existentes en la información solicitada. El número de luminarios, indicado la potencia y tipo de tecnología. Asimismo, indicar qué potencias van a sustituir por las luminarias de 40 watts. Qué potencias van a sustituir las luminarias de 60 watts. Y qué potencias van a sustituir las luminarias de 100 watts. También se solicita que indique las características de las viabilidades típicas del municipio, ancho de la vía, distancia intercostal, altura de montaje, disposición de las luminarias, entre otras. Así como el nivel de iluminación que esperan tener con el cambio de la luminaria, lo anterior con el objetivo de revisar cálculos, ahorro de energía, niveles de iluminación a obtener. Sí, se va a anexar. Perfecto. Pregunta número 3. ¿Sí quedó contestada? ¿Sí quedó contestada o quiere...? Queda claro que es. ¿Puedo ver? ¿Pasa a sustituir? Sí, entonces voy a contar por las capacidades de la ciudad de 1.000. Así es. Pero ya estás especificando altura y toda una de las... Sí, de hecho las viabilidades vamos a manejar las diferentes capacidades donde se vayan a utilizar como camellones, lo que es las viabilidades, sobre eso nos vamos a manejar nosotros en los 40, 65. Y bueno, creo que también pregunta, las que van a quedar, también de cuándo son y no están unidades. Las que no van a sustituir. Sí, sí. Pregúntame de eso. Bueno, es el porcentaje. ¿Se está bien? Sí, la leche ya viene. Perfecto, la pregunta no va a ser. Para el tema de la instalación de los luminarios, ¿se debe considerar algún porcentaje de cambio de brazo, cable, alimentación? ¿De ser así, cuáles serían las características a considerar? ¿Qué porcentaje? ¿Qué porcentaje de cable? Eso viene en el almexo, ¿no? Sí. ¿Los brazos? Y brazos a las soleras y rotos a las soleras. Perfecto, pasamos al siguiente probador, que es el probador de electroiluminaciones y proyectos de Occidente SADCB. Pregunta número uno. En la página cuatro de las bases, para personas morales, inciso B, en su caso, acta original, copia certificada por notario público, el poder en que se otorguen las facultades para actos de administración a la persona que asista a los actos de presentación de licitaciones vigentes. Pregunta, ¿se puede entregar el poder original o copia certificada del representante legal de la empresa y un poder simple para la persona que asista a los actos de rendición o licitación? Sí, 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 acepta la carta poder simple, siempre y cuando esté firmada por el representante legal de la empresa y en hoja nombrada, sin eximir al representante legal de dicha empresa de la responsabilidad por descalificación por falta de algún requisito. Pregunta número dos. En la página seis, dice, para intervenir en el acto de presentación y apertura de proposiciones, los participantes presentarán un escrito en el que su firmante manifieste bajo protesta de decir verdad que cuento con las facultades suficientes para comprometerme por sí o por su representada. Si resulte necesario acreditar su personalidad política, pregunta es, ¿este documento será escrito libre o tendrá que ir dentro o fuera de la propuesta técnica? Este documento se encuentra en el apartado de anexos de las bases, carta 2, página 19, y tendrá que ir fuera de los sobres, el compromiso de los señalados en el apartado acto de presentación de proposiciones. Perfecto, pregunta número tres. La página seis de las bases, la entrega, las propuestas técnicas y económicas deben ir en un solo sobre cerrado, pregunta. Dentro del sobre cerrado deberá ir dos sobres, o uno con propuestas técnicas y otro con propuestas económicas. Deberán de ser dos sobres, uno para la técnica y otro para la económica, de acuerdo al apartado de características de las propuestas técnicas y económicas, numeral uno, la entrega de las bases que se encuentren en las bases. Y esto, muchas veces, de lo común que nos ha tocado el presente, no nomás en esta administración pasada, se les hace bien fácil a las personas, en un sobre puedo, el otro sobre me entero. Y aquí, desgraciadamente, por ese simple hecho de que no tienen los dos sobres, si lo dicen sellado, séllenlo, si lo dicen, pónganle una palomita arriba, pónganse la verdad. Para, de verdad, cosas bien simples que uno dice, bueno, ya lo están pidiendo, porque ya lo pidieron. Pero tratar de cumplir, porque de verdad, muchas veces se han quedado fuera las mejores propuestas. Pero no se te es muy pronto. Muy pronto. Entonces, eso sí, de favor le pedimos que los de los testos no están ahí, tratar de cumplirlo para que ustedes mismos nos digan, pero no era nada para hacer esto. O nada más por eso. Un proceso, perdón, presidente, un proceso, abonando un poco también, es lo que, chiquen ahí cómo se deben de presentar, porque se deben de presentar en carpeta de tres argollas. Esto es para la finalidad de que el comité pueda hacer la revisión más rápida, porque muchas veces nos entregan así el sobre con los papeles sueltos, y al momento de la revisión nos complicamos mucho. Por favor. Muy bien. Pregunta número 4. En la página 7 de las bases dice, ¿Será registro que los visitantes entreguen junto con el sobre cerrado una declaración por escrito? Bajo protesta decir verdad de no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos por los artículos 50 y 60 del penúltimo párrafo de la ley de adquisiciones y arrendamientos y servicios del sector público. Pregunta. ¿Este documento será escrito libre o tendrá que ir fuera del sobre? El escrito se encuentra en los anexos de las bases, anexo 5, página 36 de las bases, y podrá ir dentro del sobre de la propuesta que hay. ¿Por qué son útiles que sean los formatos o los anexos? Para facilitarle a los visitantes, nosotros ya hicimos un machote de cartas, de los escritos que se tienen que presentar para evitarles ahí, ya con los fundamentos, y todavía nomás para que lo pongan con la fecha y en nombre del representante de la ley de adquisiciones. ¿Pudiera ser libre o no? Digo, pudiera ser libre, pero lean la carta y si les parece bien el formato, creo que está muy sencillo, lo pueden ahí ya nomás modificar y poner la fecha. ¿Puedo poner si es estrictamente apegarse a los anexos o puede ser libre? De preferencia, apeguense a los anexos. ¿De preferencia o apeguense? ¿Apegarse a los anexos? ¿Es que es unario, sí o no? ¿Puedo ser libre? ¿Sí, no? ¿Pudiera ser libre? ¿La pregunta es si puede ser libre o tiene que ser libre? ¿Apreguense al formato de los anexos? Ahí viene yo nada más. ¿No es el dato? ¿No es el dato? El siguiente proveedor es NetCity Ciudades Inteligentes Social PI de CB. Está haciendo dos preguntas. La primera es, ¿el abastecimiento incluye instalación de las luminarias? ¿De ser así, habrá visita a las instalaciones para conocer las condiciones del lugar? Sí, sí. ¿Se va a visitar? ¿Con que habrá visita? La pregunta que se va a ver es la visita. La visita de... La visita de... La estaría a nominar. Yo pienso que de ahí, de la visita, como nosotros presentamos aquí, ya sería muy... Fui hincapié amarrar esta, pero si es necesario que vaya. Los llevamos al punto donde se encontrarían las cosas. Perfecto. La pregunta número dos. Respecto a la teoría presupuestaria, el monto referido a la base, un millón novecientos mil pesos, ¿se refiere al monto total del proyecto? Pues sí, sí. No, se refiere al monto máximo posible de cada año. Beto, creo que no quedó muy claro. Pero si sí va a haber visita al lugar donde se van a cambiar los luminarios. Por los tiempos de la convocatoria no anexamos la visita de obra, pero como también lo señala la misma ley federal, puede haber una visita de obra paginándola, pero tendríamos que recorrer todo el tiempo y ya no nos iríamos con los tiempos mínimos que marca la ley. Hay uno donde ya presentamos nosotros, donde existen las luminarias, se les entregaron una copia y abiertos pueden ir a visitar los lugares por los que se les va a entregar por... Entonces, no nos llevan nada más agradar si o no, ¿y si es igual? No está agenda. No está agenda. No, no lo dejen de la ley. Yo lo hablo porque la posibilidad de que me enfice la ley, nomás el tiempo se nos va a venir encima por la clave de los 45 días y la primera militares. ¿Pero las dos dicen? ¿Entendés? ¿No? No, no, no. Perfecto. Bueno, sí, como que sí, goberto. Entonces, revisto a la pregunta número dos. Respecto al techo presupuestal, el monto referido a las bases de un millón novecientos mil pesos, ¿se refiere al monto total del proyecto? No, se refiere al monto máximo posible de cada una de las personas. Más de la presidencia de ahorro, ¿no? Perfecto. ¿Por el que pide el ahorro y el pago? De ahorro y el pago mismo. ¿Ese valor es disponible? Perfecto. ¿Y es disponible por las otras? ¿Un reto del valor? Con el mayor. El siguiente es el siguiente proveedor es JRNL de México S.A.D.C.B. La primera pregunta. ¿Existe la posibilidad de que la convocante otorgue un anticipo por los bienes solicitados? No, no. Pregunta número dos. ¿Se solicita, se den a conocer el dato de las luminarias que reemplazan los participantes en las partidas solicitadas? Sí, sí, sí. Ya se había aconsejado. Pregunta número tres. Ya que la EMA certifica a los laboratorios mexicanos, se pide excluya el requisito de presentar el ISO 1705 de laboratorio. Que es lo que ya estaba aclarado. Pregunta número cuatro. ¿Se solicita el formato para el documento para que los dictantes digan bajo que usted debe decir verdad en el artículo número 60? El escrito se encuentra en los anexos de las bases, anexo cinco páginas 26 de las bases. La pregunta número cinco. ¿De quién será la responsabilidad de que los ahorros energéticos por concepto de energía eléctrica sean reflejados en la factura de Comisión Federal de Electricidad? En caso de que sean solicitantes, deberán hacer consideraciones por concepto de estas cuestiones. La dirección es el de Comisión Federal de la Comisión Federal de la Comisión Federal. Perfecto. La siguiente es el proveedor alumbrado tecnológico S.A.D.C.B. Pregunta número uno, ¿se podrá adjudicar las partidas a diferentes empresas? Sí, sí, sí Pregunta número dos, ¿hay un mismo de capital contable de los licitantes para poder participar? No Pregunta número tres, ¿las propuestas técnicas y económicas deben de presentarse en un solo paquete o bien pueden ser en paquetes separados? Sí, sí, sí Pregunta número cuatro, ¿los pagos a las empresas que se les adjudique el contrato se realizará conforme se realicen los suministros? No, los pagos, es el conforme se genera la orden Y no dejo piense realmente, o sea, no dejo, no es por quién vayan ellos Pero bueno, aquí las administraciones van a cambiar, los tiempos como mencionaba el pezolero no serían los 45 de ellos sino que serían hasta los tres meses ¿O qué? Sí, te va a dar como dos meses ¿T induces? Da más porque 45 más 30 esto son tres meses Así que la primera administración sería hasta enero casi La pregunta número 5 ¿Cuál es la vida útil que se requiere Que cumpla la dominada de ofertadas? La Son todas las preguntas De los 7 participantes Que nos hicieron llegar a la pregunta ¿Sí? Preguntas Sobre las Con lo que abrió Beto Menciona mucho la LM80 ¿Sí? Pero hace mucha mención sobre el chip Sobre el chip LED Pero la LM80 no es el reporte de LED Es el reporte de luminario Entonces, ¿por qué no pedir el reporte Del chip LED? Es una gente que tiene 150 hojas Pero finalmente Ahí nos dice la fábrica de LED Lo que es ese chip Y en estas bases no están mencionando La LM79 en ninguna parte Y si estamos basados en que No queremos CO2 Pero si queremos De muchos chips Trastamos a ver que el chip sea de buena calidad Entonces Eso es por lo que pidió la dependencia Yo diría que se negue el LM79 La respuesta De hecho Lo que dice Juan Carlos Está bien Podemos hacer Y con esa LED que están mencionando Que nos certifiquen Que son los que están Y con eso nos apegamos nosotros Para que quede todo esto Abierto A que no hay Específicamente Que es lo que se requiere De un solo punto Lo que dice Juan Carlos Es muy importante Lo solicitamos Y lo que dice Juan Carlos Lo del chip que comenta Juan Carlos Lo que pasa es que estamos haciendo mención Pero volvemos a caer lo mismo Que vamos a caer En los estudios de laboratorio Que son las cosas Que nos están dando El mejor producto De lo mismo Bueno Son todas las preguntas Muchas gracias Nos dan un momento Para levantar la Si queda dentro del tabaco Si queda dentro del tabaco Vale La petición se va a agregar Si se va a agregar Si se va a agregar Les pedimos 10 minutos Muchas gracias Vamos a dar lectura A la aclaratoria Junta clave De la licitación Pública nacional LA 814093 996 Yon E1 Yon Correspondiente A la asesión E instalación De 8000 luminarias De tecnología LED A la cabecera municipal Delegaciones Y agendas Agencias Del municipio De Patrán de Morelos Jalisco Siendo las 10 horas Con 8 minutos El día 1 de octubre Del año 2019 En la sala de juntas De la adhesión De propiedad De Patrán de Morelos Jalisco Y con fundamento En el artículo 29 Fracción tercera 23 23 De la ley De adhesión Y arrendamientos Y servicios De sector público Se dio inicio A la junta aclaratoria De la licitación Pública nacional LA Yon 8140 93 39 96 Yon E1 Yon 2019 Correspondiente Correspondiente A la instalación De 8000 Binarios Tecnología LED Para la cabecera Municipal De delegaciones Y agencias Del municipio De Patrán De Morelos Jalisco Estando presentes Los servidores públicos E integrantes De compras de adquisiciones La licenciada Marielena Adelanta Gutiérrez Presidenta Municipal La ciudad Que si tengas que brincar Que te puedo avisar Brinde De la calle De la calle De la calle De la calle Queda grabado Queda grabado En la ciudad ¿Quién creer? Todo La Presidenta La ciudad Nombra Madelcar Norosco González Regidora Presidenta Del comité De adquisiciones La ciudad Mariela Del Carmen Cañigo De la mora Regidora Invitada La ciudad Navarra Elena Espidosa Martínez Regidora Invitada El regidor Ricoberto González Gutiérrez Regidora Invitado En representación Del presidente De la Cámara Nacional De Comercio Y Turismo De Tepeslán El ingeniero Javier Guadalupe García Padilla Presidente Del Consejo De Desarrollo Uruguay Sustentable El ingeniero Víctor Manuel Maciel Padilla Presidente Del Colegio Tepeslense De Ingenieros Civiles De Jalisco ASE El ciudadano Horacio García Olmos Presidente Del Centro Empresarial Del Sindicato Patronal Coparnet El maestro En impuestos José María Gómez Martín Encantado De la Hacienda Municipal Como invitado La licenciada En contraria Pública Seria Carranza De La Mora Titular Del órgano Interno De Control El licenciado Tanacio Ramírez Torres Jefe De Ingenieros Como invitado El licenciado José Jesús Mauricio Vargas Vocal Permítico Estesor Jurídico De este Comité De Construcciones El ciudadano Alberto Trujillo Jefe De al Rondado Público Con Moraria El Recriente Y el ciudadano Fernando Plasense Y Director De Procuridad La Bienvenida Estuvo cargo De la Presidenta Del Comité De Descripción De la Presidenta Norma Del Carmen Orozco González Quien Concedió El uso De la Palabra Y De la Voz Al licenciado José Mauricio Vargas Gamet Vocal Permanente Asesor Jurídico Quien Realizó Las Siguientes Aclaraciones De Conformidad Lo señalado En las bases Del apartado De la Junta Aclaratoria Fracción 1 Inciso F Únicamente Se responderán Las preguntas Que se Recibieron Físicamente En formato De la NETSO 2 Establecido En la Presente Convocatoria O A las Preguntas Enviadas A través del Sistema Compranet El área Técnica Será La Responsable De la Contestación A las Preguntas Presentas Asimismo De Conformidad En el Artículo 23 De la Ley De Adquisiciones Arrendamientos Servicios Y del Sector Público Cualquier Modificación A la Convocatoria De La Licitación Incluyendo Las Que Resulten De La O Las Aclaratorias Formarán Parte De La Convocatoria De Ser Consideradas Por Los Dictantes En el Área De Sus Proposiciones Acto Se Concedió El Párrafo Al Ciudadano Alberto Tuchillo Aguirre Jefe De Alumbrado Público Quien Aclara El Anetro 1 De Las Bases Siguientes La Convocante Hace Las Siguientes Aclaraciones 1 Se Añade El Párrafo Siguiente La Conducción Simple Requería No Es Obligatoria En Los Reportes De Pruebas De Laboratorio Y Certificado De Productos Ya Que Esto Será Verificado Con El Certificado ISO 17025 Y A Través De Los Portales De La Entidad Certificadora Miembros De John 31 John Edner John 2012 Con 6.000 Horas De Prueba En Certificado Deberá Estar Incluidos Los Modelos Del Presupuesto Se Sustituye Por Deberá Entregar Certificado Vigente De La Definitivo De La NOM 31 En 2012 Con 6.000 Horas De Prueba Con Una Vida Útil Nominal De Por Lo Menos 100.000 Horas En Certificado Deberá Estar Incluidos Los Modelos Propuestos Deberá Entregar Informe De Prueba Definitivo De La NOM John 31 John En John 2012 Con 6.000 Horas De Prueba Cumplida Que Contenga Los Valores De Los Porcentajes De Los Mantenimientos Lumínicos Durante 6.000 Horas De Prueba Se Sustituye Por Deberá Entregar Se Informe De Prueba Definitivo De La NOM John 31 John En John 2012 Con 6.000 Horas De Prueba Cumplida Que Contenga Los Valores De Los Porcentajes De Mantenimiento Lumínicos Durante 6.000 Horas De Prueba El Porcentaje Mínimo Admitido De Flujo Luminoso Total Mantenimiento A las 6.000 Horas Deberá Ser Igual O Superior A 97.9 En Conformidad Con La NOM John 31 John N John 2012 4 Aneso 1 Folder D Dice Este rubro Se solventa Con La Presentación De La Ficha Técnica Del Chip LED Utilizado Cada Uno De Luminosos Ofertados Y Serán Verificados En Los Especibles Que Se Presenten Como Muestra Para El Caso De Los Luminosos Destinadas A Circuito De La Comisión Federal De Electricidad El reporte LM Yon 80 Deberá Con 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 El Modero Y C De De Marca La Constancia Y El Ahorro Vigente Se Sustituye Por Este Rubro Se Solventa Con La Presentación De Los Siguientes Documentos 1 Ficha Técnica Del Chip LED En Cada Uno De Los Modelos De Luminarios Ofertados Y Serán Verificados En Los Especibles Que Se Presenten Como Muestra 2 El Reporte De La Votera De La Prueba LM Yon 80 Del Chip LED Estado En Cada Uno De Los Modelos Ofertados Para El Caso De Las Dominarias Destinadas Sobre El Circuito del CFE El Reporte LN Yon 80 Deberá Coincidir Con El 2.2015 60 59 8 Yon 1 2015 9 60 52 9 2.19 91 Más A2 2.2013 Y E 60 59 8 Yon 2 Yon 5 2.2015 Y 60 59 98 Yon 1 2.2014 9 Y 60 29 2.19 89 Más A2 2.2013 No se aceptarán un grado de protección menor al IP67 en el sistema completo Se sustituye por Los equipos propuestos deberán contarnos la calificación de grado de protección mínima del IP67 en el sistema completo Conforme a los estándares NMX Yon J Yon 651 Anse Yon 2011 Iluminación grado de protección IP para el luminario O En 60 59 8 Yon 1 2.21 15 Más A1 2.2018 Cláusula 9 Cláusula 9 En 60 52 9 2.191 100 1991 A2 2.2013 Y S 60 59 8 Yon 1 2.2014 Y C 60 59 8 1 2.2014 Más A1 2.2017 Cláusula 9 Y C 60 52 9 2.19 89 Y También el IC 60 52 9 1.1989 Más A2 2.2013 Dice Esto se solventará con el reporte de pruebas de grado de protección IP67 O superior de acuerdo a algunos de los estándares especificados Agregar el certificado ISO 17025 del laboratorio que emite el reporte Se sustituye por Esto se solventará con Punto número 1 El reporte de prueba de grado de protección IP67 superior de acuerdo con algunos de los estándares especificados 2. Acreditación de laboratorio por parte de la EMA En caso de ser mexicano o de entidades acreditadas internacionalmente Miembro de la IAF en conformidad con el ISO 17025 Usted puede consultar los mismos en la siguiente página www.iaf.nu-diagonal-diagonal-artices-iaf-members-sign-actories-diagonal-4 El punto número 6, anexo 1, folder J Dice Deberán demostrar para los modelos de luminar el propuesto tiene una calificación de grado de protección IP68 para el conjunto óptico Este conforme en el estándar EN 0.60598-1 거in-2015 E 60598-1 2.2015 closer E 6052-92.991 más 2.2013 ES 60598-2 5 2.2015 Y C 6059-8-1 2.2014 cláusula 9 o IS 6052 9 2.1989 A2 2.2013. Se sustituye por, deberá demostrar por los modelos de luminaria propuestos, tiene una clasificación de grado de protección IP y 68 para el conjunto óptico, esto conforme al estándar NMX-J-529-ANCE-2012, será de protección proporcionado por los envolventes código IPC o en 6059-1 2.2015 más A1 2.2018 cláusula 9 en 6052 9 2.1991 más A2 2.2013 y IC-IS 6059-8-1 2014 y IC 6059-8,1 2.2014 más A1 2.2017 cláusula 9. IC 6052 9 2.1989 y IC 6052 9 2.1989 más A2 2.2013. Dice, por cada modelo de luminario, un cuento de los siguientes documentos. 1. Reporte de prueba de conjunto óptico en un grado de protección IP68 según los estándares especificados. 2. Certificado ISO 17025 del laboratorio que escribe el documento. 3. Se sustituye por cada modelo de luminario un cuento de los siguientes documentos. 1. Reporte de prueba de grado de protección IP68 según los cronópticos en alguno de los estándares especificados. 2. Acreditación de laboratorio por parte de Elena en caso de ser mexicano o de entidades acreditadas internacionalmente, internacional, miembro de la INDIA, conformidad con el ISO 1725. 3. Se puede consultar en los mismos miembros en la página www.iaef.nur.actices. 4. Punto número 7. Anesto 1. Roteca dice, esto se solventará presentando el reporte de prueba del conjunto óptico con grado de protección IP10, según los estándares especificados de cada uno de los equipos propuestos a agregar el certificado ISO 17025 del laboratorio que emite el reporte. 4. Se sustituye, esto se solventará con 1. 5. El reporte de prueba de grado de protección IP10 de acuerdo con alguno de los estándares especificados. 6. Acreditación de laboratorio por parte de la EMA en caso de ser mexicano o de entidad acreditada internacionalmente de la IFA, conformidad con el ISO 17025. 7. Se solicita, se entregue copia digital de todas las propuestas técnicas económicas escaneadas ya sea en un CD-ROOM o en una memoria UDCB. Acto seguido, el secretario técnico de las interdiciones, el licenciado Fernando Pacenseñi, da lectura a la presentación de los proveedores participantes, siendo los siguientes. 7. Teletech de México SADCB, segundo profesor Juan Carlos Granja Verduzco. 8. JTRN de México SADCB. 9. Electroiluminación y Proyectos de Occidente. 10. Alumbrado Tecnológico SADCB, Industria Solar Basis SADCB. Es sola básica. Sola básica. No solar. Perfecto. Esta la cortina. 7. Gortingui de México. 1. Por parte de las empresas representadas del ingeniero Juan Carlos Granja Verduzco. Pregunta número 1. El anexo 1.1 pide diferentes eficacias en los dominarios, requeriendo lo que pareciera estar tomando de una ficha técnica de algún producto específico. 40W-130LMW, 60-110W, y 100W-130LMW. Favor de indicar la razón técnica para pedir diferentes eficacias y se pide unificar la eficiencia sin importar qué profesión se trata. La respuesta es, los visitantes son libres de proponer equipos con igual o mayor eficiencia de las solicitadas en cada partida, ya sea igual o diferentes entre sí. Pregunta número 2. La base menciona adquisición e instalación de 8.000 luminarias de tecnología LED. Favor de indicar la potencia y tipo de tecnología de las 8.000 luminarias que se retiran del alumbrado actual. La respuesta fue, las especificaciones requeridas de las luminarias se detallan en el anexo 1.1 de las bases de licitación. La convocante compartirá esta información o él o las visitantes quienes se adjudiquen el contrato. Pregunta número 3. Las bases menciona la entrega de los bienes que realizarán en el municipio de Susana, Número de Jalisco, considerando un plazo de 45 días a partir de la sustitución del contrato. No menciona lo de los, soy de 150 valsus, sí. Es la sustitución, así lo comentaba el último. ¿Fue la última pregunta, quizá la última? No, pero no, eso fue la primera pregunta. Sí, aquí la respuesta viene, las especificaciones requeridas de las luminarias se detallan en el anexo 1.1 de las bases de la licitación. La convocante compartirá esta información a él o a los visitantes a quien se les adjudicará el contrato. Pero no, porque lo que comenta el que sí se dijo que va a sustituir las de 150... Sí, es lo que me gusta poner su... Ah, está ahí. Es la pregunta número 2. Mercurio ya no existe. ¿Mercurio? Aquí sí. Ya no cantan. ¿Qué la pecan? ¿Qué la pecan? Sí, ya me da. ¿El grupo Mercurio? ¿El CPS? ¿El CPS? ¿El 1.1 de las bases de la licitación? La convocante compartirá esta información. Pero dice que sí se dijo que era el de 750... Sí, que sí se dijo ahí. ¿La marca? ¿El CPS será con el que era? No, para todos. La información. ¿Listo? ¿Le seguimos y ahorita lo corregimos? Sí. Pregunta número 3. Las bases mencionan. La entrega de los bienes se realizarán en el municipio de Cepesinajio Nuevo de los Jalisco, considerando un plazo de 45 días hábiles a partir de la suscripción del contrato. suponemos que también instalados es prácticamente imposible, es algo que algunas marcas ya lo tengan fabricado lo que hace este proceso es el 12 puede dar al menos 10 semanas después de la firma del contrato para iniciar el proceso de instalación la respuesta fue la inclusión de instalación de las unidades dentro de la oferta de los instantes será optativa, no será motivo de descalificación ni se incluye bueno, eso para mí se modificó se dijo, no era optativo hay que instalar yo sé claro que porque me creaba muy antiguo no será usted no será usted no será usted sí, sí, sí gracias 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 la respuesta es esto se responde en la aclaración número 2 de la presente junta de las aclaraciones. Pregunta número 3 Las bases no referentes a la incidencia de falla del sistema LED del luminario Se pide al área técnica que indique si deberá suministrar sistema LED L70 diagonal B10 o L70 diagonal B30 en las luminarias La respuesta fue favor de apegarse a lo dispuesto en las bases de licitación Pregunta por parte del proveedor Operadora comercial NACE S.A. de C.B. Pregunta número 1 Por seguridad del municipio, para descalificar a un participante Debería de bastar con una rescisión de contrato con alguna entidad De los tres niveles de gobierno por causas imputables al mismo ¿Por qué se permite que sean dos o más? La respuesta fue, se acepta la sugerencia Si un licitante tiene al menos una rescisión de contrato En cualquiera de los tres niveles de gobierno Será cláusula de descalificación Será cláusula de descalificación La pregunta número 2 La entrega de los bienes se realizará en el municipio de Plano de Morelos, Jalisco Considerando un plazo de 45 días hábiles a partir de la suspensión del contrato ¿Se refiere a la entrega exclusiva de los luminares o las luminarias ya instaladas? La respuesta fue, esto ya fue contestado en la pregunta anterior Pregunta número 3 Perdón, no más como que se aclara que es 45 días naturales ¿Cuál es el plan o cronograma de trabajo de instalación de las luminares Donde se anexe el censo de luminares por colonia o zonas municipales? La respuesta se subirá como anexo a la plataforma con el cronograma o plan de trabajo de instalación Pregunta número 4 ¿Cuál es la potencia y tecnología de las luminarias que actualmente están instaladas? Además, ¿se indica si está en servicio estimado o medio o en baja o media sustención? En las bases solo se habla de la sustitución de 8000 luminarias La cantidad y potencias a suministrar Pero se refiere que el área técnica entregue la información anteriormente cuestionada con la luminaria De saber si la propuesta puede dar el ahorro que TEPPAN requiere La respuesta fue, se subirá como anexo a la plataforma con el cronograma o plan de trabajo de instalación Donde se reconoce la carga de servicio medido y cuántos directos se encuentran ¿Y cuántos directos se encuentran? Pregunta número 5 Con relación a los pagos, ¿se darán 5 pagos mensuales a la empresa adjudicada? ¿O se iniciarán los pagos hasta que se complete el 100% de la obra cumplida y recibida por el municipio? En dos facturas transcurrirán después de 45 días más, un mes más 17 La respuesta es, una vez concretada la entrega, durante los 45 días naturales Susecuentes a la firma del contrato Se realizará la primera de 23 administraciones mensuales estipuladas por las bases Y no se dará anticipo alguno Cabe mencionar que el licitante ganador deberá de facturar el total de la adquisición A partir de la cual se hará la administración ya mencionada Pregunta número 6 ¿Corresponde a la empresa adjudicada? Entonces se ve muy difícil ¿A qué dice? Comenten todo ¿El tesoro dijo que no deberá de facturar el total? Si no, no ¿No? ¿Ok, no lo corregues? ¿A qué sería? Lo que corresponda a la administración de ese mes Ahí terminamos Una pregunta Si va a ser de esa manera ¿Para qué concepto se va a facturar? Porque creo yo que debe ser una sola factura Que especifique que va mediante 23 administraciones Porque se están facturando las lámparas Bueno, aquí para nosotros O sea, nosotros si ustedes o la empresa ganadora nos factura Por ejemplo, no sé, 27, 30 millones de pesos El problema es fiscal totalmente para ustedes Porque tendrían que acumular como ingreso nominal el total Y el impuesto Quiero pensar que para ustedes Lo que pasa es que como lo proroteamos Dentro de las mismas facturas específicas Nada más se declara lo que se está ingresando O sea, que sea un PPD Exacto A dos parcialidades diferidas Así es, exactamente De otra manera Sí No, no, no 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 Y lo anterior es casi bien Que a partir de los 45 Que se encuentra respecto a los 17 De uno de los 23 pagos Es que dentro de la pregunta De la pregunta estaba lo del más En dos facturas Transcurrido del día 45 Días más un mes Más 17 días Que es cuando ya tendríamos la Y ahí ya sería A los tres meses más o menos Se tendría el primer pago Pero había las dos administraciones Y sí porque te vas a pagar el mes Entre 45 y 45 No, no Como comenta el señor O sea, respetando Se factura la totalidad Nos daría el anticipo Nada más Entonces sí son dos facturas Entonces una de la totalidad Y la otra de la parcialidad Sí ¿Comprar de las otras administraciones? No O sea, se queda una sola factura Una por el total De lo que se está vendiendo Y una por la administración No, dentro de ahí En la factura se especifica Que va a ser prograciado Durante 23 administraciones Sí Porque de esa manera A la hora que ingresa Es como se contabiliza Así es Sí No, eso nos queda claro Pero luego Cuando les entreguemos el cheque Nosotros necesitamos O un comprobante Complemento de pago O en su pago Pueden hacerlo Lo que pasa es que Tienen ustedes que provisionarlo Sí Se provisiona el pago Pero también se puede Mediante contrarrecivos Que nos den los 23 O al que grande Los 23 Sí, estaríamos pidiendo Nada más complemento de pago Exacto Con los 23 administraciones Y con el contrarrecivo Se va Lo vamos descargando Descargando Pero con su complemento Así es Perfecto Seguimos Pregunta número 6 Perdón ¿Pero nos quedaría En dos alturas Se nos dio a los presentes ¿No? No No Se va a modificar Total como lo No se lo ha dicho Para dar No se lo hagan 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 Dos administraciones No se lo hagan Pregunta número 6 Corresponde a la empresa Subicada La gestión Los ahorros de energía Ante la CFE En luminarios Proyectadas directamente A la red De comisión federal De felicidad O sin medición La respuesta fue La gestión será a cargo Desde la dirección De servicios municipales En conjunto con La arquitectura De la verdad La pregunta número 7 Si los ahorros Eventuales en los pagos Realizados a la comisión Federal de electricidad No se cumplen Los pagos a la empresa Subicada se verán Afectados o cancelados Porque el municipio Será responsable Por posibles retrasos En este proceso La respuesta es En el caso de un retraso En el proceso De gestión de los ahorros De energía eléctrica Y en la capturación Ante la CFE Esto no afectará Los pagos a la empresa Siempre y cuando Las causas no sean Imputables a esta En caso de presentar Estas u otras Inregulares semejantes Se analizarán Las causas Que dieron origen A esta Los posibles casos De indicaciones Se reflejarán En cláusulas Y o anexos Al contrato Pregunta número 8 ¿Cuál es el motivo O justificación Por el que No se aceptan Chip LED De tecnología Cope Chip En God Y múltiples chips MC Cov Múltiples chips En NAN C-U-V-S En BOA Ya que no hay razón Funcionar tecnológica Científica o normativa Para restringir participación De estas tecnologías Avanzadas Tan es así Que la Secretaría De Energía Las tiene autorizadas Y certificadas Por la votación Está acreditada La CFE La CONMUE Etcétera Son tecnologías Que cumplen Con todos los requisitos Normativas Mexicanas E internacionales La respuesta fue Favor de apegarse A lo expuesto En las bases De la licitación Pregunta número 9 ¿Cuál es la vida útil A garantizarle la ley De la luminaria La respuesta fue Esto se responde En la aclaración Número 2 De la presente Junta de aclaraciones Pregunta número 10 ¿Se podrá utilizar Dive drivers Con rango de voltaje De 108 Yon 305 UV Ya que las marcas Miren desde a nivel mundial Manejan un rango De voltaje De 120 Yon 277 UV Normal Más o menos 10% De lo que Da Como resultado 108 Yon 305 UV La respuesta es El rango de tensión Especificado en las bases Es el mínimo Aceptado Podrán ponerse equipos Con rango Más amplio De acuerdo Con los parámetros Estipulados en el Adneto 1 Folder A Este rango Es aceptado en la pregunta Número 1 Este rango es el único Aceptado Pregunta número 11 Porque eso ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Luminarias 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 Pide la potencia De la luminaria Instalada realmente En cada uno De los puntos Y no de un documento En particular La respuesta es Se sigue como Requisito indispensable Que la propuesta De luminarias Para la partida 1 y 2 Cuente con la constancia De ahorro vigente Del PIS Excepto el certificado Que expida Es estándar de calidad Para los procesos De certificación Que tenga cada laboratorio No en materia De exigencia De una dependencia Municipal Sino del EMA Solitar Sea retirada Esta exigencia O bien sea opcional Ya que cada laboratorio Certificado Tiene como libertad Sobre sus protocolos Mientras sean Aprobados por el EMA U otras instancias Internacionales O propias En cada país La respuesta es Esto es Esto se contesta En la aclaración Número 1 Pregúntate 13 ¿Cuál sería La justificación Del por qué La dependencia Municipal Solicitan Luminarias Con grado De protección IP 68 Esto lo mencionamos ¿Mane? ¿IP 68 o IP 68? IP 68 La pregunta dice ¿IP 68? Esto lo mencionamos Ya que la luminaria IP 68 Se requiere para zonas De alto grado De humedad O en constante contacto Con una inundación O huracán Por ejemplo En zonas con Tosteras O en túneles Vehiculares Que no es el caso Del municipio de Patilana La respuesta es El grado mínimo De protección Solitada En la luminaria Es IP 67 Lo cual Se estipula En el resto 1 ¿Cuál es el qué? La pregunta 14 En relación A lo anterior ¿Sería posible Entregar luminarias Con grado IP 65 O IP 66 Que aplican Preferentemente A iluminación A vialidades Lo anterior Considerado Que en ningún Municipio de México Se inunda De 6 a 7 metros De altura Además de permitir La participación De todas las marcas Del mercado Y no solo Algunas en específica Que se podría considerar Un candado A la licitación La hermeticidad Del IP 67 Tiene como características Que son luminarias Que pueden estar Por periodos De tiempo Sumertidos en agua Mientras que El IP 68 Puede estar Sumertido De manera constante En ciertas profundidades De agua Tipo albercas O fuentes Ninguna de estas Se puede aplicar Para la luminaria De realidad La respuesta es Esto ya sabía Con la pregunta anterior Pregunta número 15 ¿Por qué cambian En el parámetro La especificancia Luminaria Para la luminaria LED De 40, 60 y 100 watts Al regresar La exigencia De eficacia Por parte de la referencia Luminaria LED De especificancia En procesos Le encontramos Que se debe cumplir Con Luminaria LED 40 watts Eficancia Más menos 130 Lm Diagonal W La luminaria LED de 60 watts Eficancia Más menos 110 Lm Diagonal W Luminar LED De 100 watts Eficancia Más menos 120 Lm Diagonal W Es claro Que se exige Eficacia Diferentes Por cada Potencial De luminaria LED La respuesta fue Esto ya fue contestado En la pregunta anterior Pregunta 16 ¿Por qué cambia El parámetro A 4G A la luminaria LED De 40 watts 60 watts Y 100 watts A previsar La exigencia De número G Aceleración de gravedad Que debe soportar La luminaria Por cada referencia De luminaria LED Especificada En el proceso De contratación Que se debe cumplir Con Luminaria de 40 watts 4G Luminaria de 60 watts 4G Luminaria de LED De 100 watts 3G Es claro Es claro que se exigen Cumplir diferentes eficacias Diferentes números De G Aceleración de gravedad Por cada potencia De luminaria LED Lo cual carece De justificación técnica Alguna Instamos a la entidad Convocante Que explique Técnicamente Por qué Para luminaria Desde 100 watts Hay que garantizar Hay que garantizar 3G Esta misma exigencia No se mantiene Para las otras potencias Que están solicitando Los ofertales Respuesta La aceleración De la prueba De vibración Para cada una De las partidas Indicadas En las bases Son las mismas Acertadas Podrán proporcionar Ese equipo Con soporte De aceleración Mayores La pregunta 17 Será posible Entregar luminaria Con estándares Del mercado Blanco neutro Cuya temperatura De colores Está entre Los 4000K Y los 5000K Es muy poco Perceptible Al loco humano La variación Entre estas dos Temperaturas De color Por importancia La entidad Que impide Los rangos De temperatura De color Aceptada Para el presente Lo cual Contará asegurar Permitar ampliar Las bases De oferta Y redundará En mayor beneficio Para el municipio Al poder Contar con ofertas De seguramente Ser más convincentes Técnicas Económicamente La respuesta Es Derivado De los recortes Ciudadanos Que recibió La jefatura De alumbrado Público Hace tiempo Se tomó la decisión De instalar La luminaria A una temperatura De color Desde 1700K A 4260K Para evitar Molestias A la ciudadanía Pregunta 18 ¿Cuál es El proyecto Lumínico En el que Se basa La licitación Porque consideramos Que en un gran El rol mencionar Que la potencia De las luminarias No garantiza La luminosidad El proyecto Se debe De basar En requerimientos De iluminación Uniformidad Curvas fotométricas Con el menor consumo Posible de energía Cumpliendo con La NOM John 013 John John 2013 La cual Por cierto No menciona En ninguna parte De la presente Legislación Es obligatorio No es potencia Watts Hay que iluminarla Con menos De 40 watts De ciertas marcas De calidad De luminaria Mejor que una De 40 watts En otras marcas De menor calidad Por lo anterior Solitado Que el margen De más Menos 6% Sea entendido A 10% Y que Más 6% Además De garantizar Un mayor ahorro En el municipio Y permita Mayor participación De marcas Y empresas No solo algunas Y sugerimos Que también Agreguen La exigencia De cumplimiento Real De la NOM 013 En el 2013 Eficiencia Energética Para el sistema De alumbrado Y enviaridades La respuesta Fue Esto ya fue Contestado En preguntas Antiguas Pregunta 19 ¿Se va a incluir Brazo Abrazadera Cable Y fotocerdas En la instalación De los 8000 Puntos de luz La respuesta Fue Esto ya fue Contestado En la pregunta Anterior Preguntas Preguntas Presentadas Por el proveedor De industria Solar ASIC S.A. de Cere Pregunta Número 1 Propuesta Técnica 1 Documentos Para acreditar Existencia En personas Morales Acto Retinal O Certificada De la estructura Constitutiva De la sociedad Se puede Presentar Compulsas Pedidas Por notario Público Lo cual Contiene Los datos De la constitución De la empresa Y sus modificaciones Los documentos Contenidos En la compulsa Están inscritos En el registro Público De la propiedad La respuesta Es Si se acepta Pregunta Número 2 Propuesta Técnica Cantidad De luminarias Asumistadas Se solicita Ven a conocer El censo Actual De luminarios Existentes Información Solitada Es Número De luminarios Indicados En la potencia Y tipo De tecnología Asimismo Indicar Que potencias Van a sustituir Por luminarios De 40 watts Que potencias Van a sustituir Por luminarios De 60 watts Y que potencias Van a sustituir Por luminarios De 100 watts También Las características De las realidades Típicas Del municipio Ancho de vía Distacia Interpostal Altura de montaje Disposición De las luminarias Entre otras Asimismo El nivel De la luminación Que esperan Tener con el cambio De luminarios Lo anterior Con el objetivo De realizar cálculos De la hora energética Y niveles de iluminación A obtener La respuesta Fue Se subirá Como anexo A la plataforma Compranet El cronograma O plan de trabajo De instalaciones Donde se reconoce Pregunta Número 3 Para Para el tema De la instalación De las luminarios Se debe considerar Algún porcentaje De cambio Brazos Cables Alimentación De ser así ¿Cuáles son Las características A considerar? La respuesta Es cableado Y alrededor De 2000 brazos Se acepta Que para el chip D se requiera Reporte del mismo Bajo norma ISLM Yon 79 Pregunta Pregunta presentada Por el Prodor Electroiluminación Y Proyectos de Occidente S.A. S.B. Pregunta Número 1 En la página 4 De las bases Para personas morales Inciso B En su caso Acto original O copia certificada Por notario público Del poder En el que se otorgue Facultades Para los actos De administración A las personas Que asistan A los actos De presentación De licitación vigente Pregunta ¿Se puede entregar El poder original O copia certificada Del representante legal De la empresa Y un poder simple Para personas Que asistan A los actos De presentación De licitación? La respuesta es Si se acepta La carta de poder simple Siempre y cuando Este firmado Por el representante legal De la empresa Y en hojas miembratadas Sin eximir Representante legal De dicha empresa La responsabilidad Por descalificación Por falta De algún requisito Pregunta número 2 En la página 6 Dice Para intervenir En el acto De presentación Y de apertura De propostaciones Los participantes Presentarán Un escrito En el que surto Firmante Manifieste Bajo protesta Decir verdad Que cuenta Con facultades Suficientes Para comprometerse Por sí O por su representada Sin que resulte Necesario Acreditar La personalidad Publica Pregunta Este documento Será escrito Libre Y tendrá que ir Dentro o fuera De la propuesta técnica La respuesta es Si el escrito Se encuentra En el apartado De los anexos De las bases Carta 2 Página 19 Y tendrá que ir Fuera De los sobres De conformidad Lo señalaba En el apartado Acto De presentación De las proposiciones Pregunta Pregunta número 3 En la página 6 De las bases De las bases 1 La entrega De las propuestas Técnicas Y económicas Deberán ir En un solo Sobre cerrado Pregunta Número 4 Y podrá ir Y podrá ir Dentro de los sobres De la propuesta Técnica Pregunta Presentada por ¿Cómo se refiere De la instalación? La pregunta Número 3 Ya que el EMA Certifica Los laboratorios Mexicanos Se pide Excluya El registro De presentar La ISO 1705 Del laboratorio La respuesta Es favor De apegarse A los anexos De la presente licitación Pregunta 4 Se solicita El formato Para el documento Para que los dictantes Digan El artículo 60 De la LAASSP La respuesta Es favor De apegarse A los anexos De la presente licitación Pregunta 5 ¿De quién será La responsabilidad De que los trabajos Energéticos Por concepto De energía eléctrica Sean reflejados En la factura De CFE En caso de que sea Por el visitante De verdad Hacer consideraciones Por concepto De estas gestiones A ver Este El se hizo 1705 ¿Sea 25? ¿Sea 25? Sí ¿No? Es 17 Sí Es 025 No es 025 Sí Ahí me falta 1 ¿Se siente 01? La respuesta Es La responsabilidad Es la dirección De servicios públicos Y ecología Conjunto con la criatura De alumbrados públicos Alumbrado Tecnológico S.A.D.C.B. Son las preguntas Pregunta número 1 ¿Se podrán juntar Las partidas De diferentes empresas? La respuesta es sí ¿Adjudicar La partida De diferentes empresas? La respuesta es sí Pregunta 2 ¿Hay un mínimo De capital contable De los visitantes Para poder participar? La respuesta es no Pregunta 3 ¿Las propuestas Técnicas y económicas Se deben presentar En un solo paquete O bien puede ser En paquete separado? La respuesta Deberán de ser Dos sobres Una para la técnica Y otra para la económica De acuerdo al apartado De características De la propuesta Técnica y económica Númeral 1 De la entrega De las bases Pregunta 4 ¿Los pagos De las empresas A la que se adjudique El contrato Realizará Con Cornex Lo realice Sus unir Sus unir Pregunta número 5 Aquí no hubo respuesta En la 4 De la hoja 13 La pregunta número 5 ¿Cuál es la vida útil Que se requiere Cumpla los dominarios Lesto ofertado Respuesta Como se adjudica Las modificaciones Se realizará En el anexo Número 1 Y siendo las 12 22 horas Las 12 Con 28 horas Del día El 1 de octubre De 2019 Se dio por Terminar la multa De aclaraciones Cumpliendo con Estipulador En la calendarización De la Administración Pública Nacional LA-1840-93-99-6-E1-2019 Invitando a todos Los interesados A presentar Sus propuestas Del próximo martes 8 de octubre En el año Impulso punto De las 10 horas En las instalaciones De la sala De juntas De la acción De proveedad municipal Aquí va a ser En la sala De juntas De Aztepa Se encuentra En la avenida González Galim Colonia Centro Código 47-600 Aquí en el municipio De la acción De Morales Se va a cambiar Para un poquito Mayor comodidad De los proveedores Por el espacio Una pregunta Al tesorero Con respecto A la respuesta Que dieron Pensando Que se aplicaran A diferentes Empresas O sea Cada empresa Cómo le facturaría Al municipio Porque como Es un importe Global Cómo lograrse Para eso Porque Empresas que van A instalar De manera independiente O sea Cómo lograrse Porque ninguna parte Hablan de La participación Conjunta En este caso Dependeríamos Mucho del contrato O sea Si se llegara A adjudicar A dos o tres Empresas En el contrato Se debe Especializar El porcentaje De participación Y en ese sentido Sería la La actitud Pero es En base Al contrato Pues La respuesta Maestra La pasaron De la 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 a la que se le adjudique el contrato realizará conforme realizan los suministros a la después no a la después no y ahorita hacen las correcciones que vimos y ya escribimos la capa de la capa de metodología y aquí un gusto les traemos una que este es el LP1-02 pero no estás cocido estás frito en tu mandato hola 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 El 7, exacto. 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 ¿Quieres pasar a sentarse? Pásale. ¿Tampoco estás? No. Daniel López. Ahorita pasa la tarde. ¿No saliste? No. Acá había una que la pasé, pero la modificamos porque hubo muchos invitados. ¿No haces aquí? No. ¿No haces juguet? ¿No haces juguet? No. Bendito. No vino. ¿Quieren juguet? ¿Dónde es más juguet? No me encuentro. Ahorita le he hecho. Están todos los que no pidieron, pero tú no. Con permiso. Disculpa, yo quiero que yo me firmara ustedes. ¿Y en cuanto a la obra o qué? Sí, en cuanto a la obra. ¿Cuánto se va a tener que nos escuchamos? ¿Qué pasó, juevesito? Gracias. 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 Mauricio Pajas. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¿Sí o no me dice? 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 a ver si se acuerdan que hay que hacerlas bien es que esa fue y que pongan a juez que no van a poner si, tengo una foto, ponle foto para construir que hay que ver gracias 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 El que le acostumbra el más fuerte que el amor. ¿Pero no tiene tanta firma? No. Va como Mario o Franco. Es correcto. Toda la boca, sí. Pero no era nada más porque era demasiado grande. Muy grande. Como puro. El que raya mucho es el licenciado José Luis. Ah, sí. Imagínese el día de la Buda de Chacho. ¿Te vas a casar o no? No, no sé yo. ¿Te vas a casar o no? Ya firman. ¿No pueden pasar? Ya está firmado. Eso no. Perdón. Eso no. Eso sí. Ya no quedó espacio. Sí. Acá lo vemos. ¿Se va a caer en la mesa falta firmar? No. No. No refiero a eso. ¿Qué ha sido? ¿Eh? No firmó. Que va desayunado el pobre hombre. No, pero que ahorita van a subir el acta, ¿no? Pues no, porque les faltan los anexos. Sí, los dos anexos que... Los anexos solo los subes. ¿Los ingresos junto con el acta? ¿Los ingresos? ¿Los ingresos? ¿Los ingresos? No, a las dos es el padre. ¿Los ingresos? ¿No ha firmado? Sí. Ah, si hay primor. Ah, si hay primor. Ah, dos o tres. Ah, dos o tres. Doble fondo. ¿Ya? Y ya va. Ya, imprime. Ya, imprime el otro ahí hasta un punto. ¿Puede irme? Es como... Si ya no, no está ni una mujer. Ah, no. Si se va por terminada, ya te quedan varios... Esa suena... Esa suena ya. Esa suena, son de otra cosa. Esa suena de otra cosa. Son de otra cosa. De hecho, eso tuvo que haberse dicho en mitad. Es decir, no se lo terminan en una asociación. Ah, o sea, se tiene que dar antes de... ¿Será por terminar antes de las cifras? ¿Cuándo se leyó el acta? ¿Cuándo se leyó el acta? ¿Cuándo se leyó el acta? ¿Será por terminar? ¿Y lo dijiste? ¿Por la lectura? Sí, siendo la... 12 con 28 minutos, si mal no recuerdo. Exactamente. Será por terminada y firman las personas que hacen lo que hicieran. Perfecto. ¿Los vamos a juntos varios o no? No, gracias. Es que es aquí. No, oye. Perfecto. No da por terminada. Hoy no.